¿Cómo hacemos la estimación de la función de producción? Estamos en la primera fase, estamos estimando la función de producción. Lo hacemos con datos de PISA, ya es sabido, y lo hacemos con un método jerárquico con dos niveles, un HLM que permite, bueno HLM es el programa, pero también hay programas HLM en STATA y en SPSS, por tanto está bastante generalizado, que permite utilizar dos niveles simultáneamente, el nivel del individuo, el nivel del alumno y el nivel del centro, y permitir que las pendientes de los coeficientes, es decir, que los coeficientes varíen entre diferentes centros. En una regresión tenemos un único coeficiente para todos los centros, en una regresión multinivel tenemos diferentes pendientes para diferentes centros. Vale, las variables explicativas son las que ya hemos mencionado, la dependiente es la, es decir, la variable a explicar es la puntuación, el valor plausible en ciencias. Vale, estos son los resultados, no me detengo mucho para que no se me acabe de agotar el tiempo, no sé, quizá una hora, diez minutos para acabar en esto. Vale, pues si hay más preguntas pues ya podemos entrar en algunas de las variables en concreto. Por ejemplo, las variables que aparecen en amarillo son las que son significativas y que luego, es un poco incómodo, ¿verdad? Sí, son significativas y que por tanto utilizaremos luego en el análisis de eficiencia. Por ejemplo, en el nivel individual, que es el que tenéis aquí, la edad de los chicos, aquí hay diferencias únicamente de trimestres porque todos son, están en torno a los 15 años. El ser chica, en el caso de ciencias, coeficiente negativo, ciencias y matemáticas ya he sabido, las chicas a igualdad de todo lo demás puntúan un poco peor, en lectura puntúan un poco mejor. Repetición, este efecto negativo, algo que también es conocido, el origen inmigrante, si es de primera generación, tiene un efecto significativo negativo. Quiere decir que se trata de hijos de padres inmigrantes que han nacido fuera y que por tanto potencialmente parte de su recorrido educativo lo han hecho fuera. En esta situación, primera generación, efecto negativo, pero inmigrantes de segunda generación, y esto es algo también sabido, no hay un efecto negativo ni tampoco positivo. Quiere decir que si naces de padres de origen inmigrante, pero inicias ya el recorrido educativo aquí, no hay diferencia. A igualdad de todo lo demás, a igualdad del nivel educativo de los padres, etc., no hay diferencia con respecto a los alumnos nacionales. Esta batería relativa al origen socioprofesional y cultural, los años de educación de la madre, más años de educación, mejor rendimiento, 0,8 puntos por cada año adicional, todo significativo, fijaos en las tres estrellitas, y estas variables de cuello blanco, cuello azul, la categoría socioprofesional, pues que, como ya he sabido, pues favorece a los estudiantes con padres de trabajadores que hacen trabajos no manuales, cuello blanco, sobre todo cuello blanco cualificado. Y algo curioso, que yo creo que conviene explorar un poquito más, la actividad económica, que el padre sea activo económicamente y también la madre, incrementa el rendimiento educativo. Esto hay que explorar un poco más, porque claramente aparece esta idea de que, bueno, si son los dos activos, hay poco tiempo de contacto con el niño o la niña, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿El poco tiempo de contacto es de una calidad, no me gusta la palabra, una calidad mayor? ¿O qué sucede? ¿O hay algo que, a igualdad de todo lo demás, insisto, hace que una madre o un padre activo, sobre todo la madre, pueda transmitir una orientación más positiva hacia la escuela? Seguramente va por ahí la cosa. Utilización de recursos y posesión de libros. Bueno, aquí no hay nada no esperado, ¿no? Por ejemplo, mayor cantidad de libros incrementa el resultado educativo. Visto desde este punto de vista, los que tienen menos libros puntúan menos. Variables del tipo de centro. Esta que os he dicho, los centros concertados, a igualdad de todo lo demás, puntúan peor. 15 puntos menos, a igualdad de todo lo demás. Quiere decir que si cogiéramos a los alumnos y los arrojáramos aleatoriamente entre los centros, como si fuera un puñado de sal, pues en los centros públicos la puntuación sería mejor que en los privados concertados. Obviamente esto es contraintuitivo, pero por eso estamos trabajando sobre ello y luego el análisis de eficiencia nos lo vuelve a confirmar. Más cosas interesantes, aparte del tamaño de la ciudad, estas variables de efectos compañero. La proporción de alumnos inmigrantes, cuando hay una gran densidad de alumnos inmigrantes, baja los resultados. Cuando sube la edad media de la educación de las madres, sube el nivel educativo. Cuando hay más proporción de chicas en la escuela, sube también efectos compañero, que en este caso son efectos compañera. El tamaño de la clase, esto lo pondría yo en la nevera, porque ya digo que PISA no es lo mejor que se puede utilizar para evaluar el efecto del tamaño de la clase. En todo caso, parece que tamaños de clases mayores reducen ligeramente el rendimiento. Y la ratio de ordenadores por alumno. Bueno, nada fuera de lo ya conocido por algunos estudios previos de PISA desde el año 2006-2007. Bien, pasamos ahora a la segunda fase del estudio. Tenemos ya una función de producción que está compuesta por las variables que son significativas en el análisis de determinantes que he expuesto hasta ahora. Esos son nuestros inputs. Y vemos a ver qué output se consigue a igualdad de input para evaluar la eficiencia. Utilizamos el DEA, como ya he dicho, DEA Envelopment Analysis, y un modelo en concreto que es el de Portela y Zanasulis, que es el que nos permite utilizar dos fronteras de producción. Una para los centros concertados y otra para los centros públicos. ¿De acuerdo? Y como tenemos dos fronteras de producción, establecemos diferencias entre eficiencia de gestión y eficiencia de programa. Vale, este gráfico ya os debe sonar. Dos fronteras de producción. Una para los centros públicos y otra para los centros concertados. ¿Vale? Esto que voy a explicar es un poquito lioso. Bueno, pues sobre todo porque arbitrariamente se ha decidido describirlo así en el modelo que os comento. Pero vamos a intentar distinguir entre esta eficiencia de gestión y eficiencia de programa en este dibujo. Más bien deberíamos hablar de ineficiencia, porque las ratios están al revés arbitrariamente. Pero bueno, hemos preferido dejarlo así de momento. Vamos a ver. Vamos a ver si este centro A, que está aquí, que con este input, esta combinación de las variables anteriores, con estos años de estudios de la madre, etc. Este centro A que con estos inputs consigue este output, este rendimiento Z'. Vamos a ver si es eficiente o es ineficiente y cuán ineficiente es. Ya sabemos que es ineficiente. ¿Por qué? Porque no está en la frontera. Porque hay un centro D que con la misma combinación de inputs consigue más output. Por tanto, no está en la frontera y sabemos que es ineficiente. ¿Cuán ineficiente es? Vamos a ver. Primero, ¿cuán ineficiente en términos de gestión es? Hay un centro D que lo hace mejor. Por tanto, combinamos lo que hace el centro D. El centro D consigue producir un output entre Z y Z' que es el máximo, ¿de acuerdo? Entre Z y Z' mientras que el centro A solo consigue el output entre Z y Z'. Por tanto, imaginemos que esto es 140 y esto es 100. Tendríamos una ratio de ineficiencia de 1,4. Se puede producir 140, pero solamente se produce 100. ¿De acuerdo? El centro es ineficiente en términos de gestión. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con los suyos. A es un centro concertado y lo comparamos únicamente con los suyos. Con el mejor centro concertado en términos de eficiencia, con el mejor centro que está en la frontera azul. Por tanto, decimos, entre los suyos, la gestión de ese centro no es del todo buena. ¿Y cuán no es del todo buena? 1,4. ¿De acuerdo? Podría hacer más y solamente hace 100. ¿De acuerdo? Eficiencia de gestión. Estamos comparando entre los suyos. Pero es que con los mismos inputs y solamente un input diferente, que es el tipo de centro, hay un centro o un conjunto de centros que lo hace mucho mejor. Que son los que están en la frontera de producción gris, pero que son centros públicos. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que al comparar la eficiencia de ese centro A con la eficiencia máxima que se puede alcanzar, no solamente tenemos que compararle con los suyos, sino que también tenemos que compararle con el resto, que no son suyos, que son públicos y que tienen esta franja adicional de eficiencia. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que hacemos al medir la eficiencia de programa, lo que depende exclusivamente del tipo de centro que es, es comparar el output máximo alcanzado, que es Z, Z tercera, todo esto, todo esto, el output potencial máximo para cualquier tipo de centro, con lo que alcanza el centro concertado más eficiente, que es esto. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo, por eficiencia de gestión, este centro está perdiendo esto sobre esto. Y por eficiencia de programa, no porque individualmente sea malo, sino porque su conjunto lo hace peor, está perdiendo esto sobre esto. ¿De acuerdo?